Eh, dispuesto a recibir la palabra de Dios. Amén. Aleluya, bendito sea Dios, hermano, que Dios me los bendiga, rica y abundantemente, es el primer domingo del dos mil trece, y creemos y declaramos en el Señor que tendremos celebraciones gloriosas durante el dos mil trece. Amén. Estoy aquí para recordarle a los hermanos que estamos en cuarenta días de ayuno. Estamos en cuarenta días de ayuno. Amén. Y veo en la lista que no todos están anotados, y el Señor dijo que esta era una consagración al pueblo, nos llamó a dos o tres, llamó al pueblo. Así que yo le pido a mis hermanos que por favor, antes de irse en este día, por favor, se anoten. Nosotros estamos orando por todos aquellos que están ayunando para que Dios les fortalezca. Amén. También quiero recordarles que el próximo del viernes a sábado, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos el próximo viernes a sábado? 24 horas de oración. Amén. Gloria a Dios. Es un día donde este pueblo se une a orar continuamente por 24 horas. Ya la lista está llena, todos los que se anotaron atrás están sus nombres, sus horas, y detrás están las razones por las cuales vamos a orar. Así que le pido que por favor no salga de este lugar sin sus hojas de las 24 horas. Y por último, dentro de dos semanas, el fin de semana del 17, nuestros jóvenes tienen su campamento anual. Amén. Todo lo que han estado en Fuente de Salvación por varios años, saben que todos los años los jóvenes se retiran por dos días. ¿Ok? Usualmente se van a un campamento, pero entendiendo que salimos de Navidad, salimos de muchos gastos, este año hemos decidido hacerlo en la Iglesia Madre para que el costo sea un poco menos. Pero le exhorto a los padres, a veces decimos, la donación creo que es 50 dólares, y a veces decimos, wow, 50 dólares, pero hermano, el futuro de tu hijo y el mío lo vale. ¿Ok? A veces gastamos 50 dólares en nada y es una inversión en la vida espiritual de tu hijo. Nuestros hijos que han ido, han sido marcados durante este fin de semana. Así que yo le pido a los padres que a veces es un poco de sacrificio, pero si alguno de ustedes honestamente no tiene el dinero, le pido que se acerque a nosotros. A mí me gustaría que ni un joven se quedara por finanzas, amén. Porque cuesta más no meter a nuestros hijos en las cosas del Señor. El diablo tiene muchos planes y nosotros tenemos que levantarnos y contrarrestar todo lo que el enemigo tiene, ¿verdad? Y hacer la obra de Dios en cada uno de nuestros hijos. Así que les exhorto que antes de irse, creo que hoy es el último día de registrarse. ¿De cuántos años ya? ¿Es de 12 para arriba? De 13 para arriba. Jóvenes de 13 para arriba, amén. Todos los años los jóvenes salen marcados, ministrados. Y este año declaramos que no será un evento, sino que será una transformación de vidas. Amén. Así que le pido que se vean con nosotros, se vean con Julie, con Lauren, con cualquiera de los jóvenes. Amén. Para que se anoten en este día. Aleluya. Y también le voy a pedir a mis hermanos que por favor nos unamos un poquito, si se pueden pasar al frente. Yo no sé de ustedes, pero yo desde que me convertí, entendí que la, como dice la palabra, la bendición... Gracias. 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 una sola visión, palabra nos dice que hay un solo espíritu y es el mismo espíritu que está en usted, que está en mí, que está en cada uno de nosotros y sé que Dios, el propósito de Dios para nosotros es bendecirnos, es bendecir nuestra casa, bendecir nuestra familia, bendecirnos a usted en todo lo que usted es, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, estamos de acuerdo y eso incluye todas las cosas que usted tiene, la paz, la paz que usted tiene, paz significa completo, que no hace falta nada, paz significa no hay estrés, paz significa que hay salud, hay prosperidad, eso significa paz y cuantos quieren paz, verdad que queremos paz, amén, amén y sé que Dios la tiene para nosotros, hoy vamos a comenzar esto, la gracia que transforma, hay muchas cosas que pueden aguantar nuestras bendiciones, que pueden aguantar las bendiciones en nuestra casa, en nuestra familia, una de las cosas que más adoro, que más atesoro, en este caminar con el Señor, es la paz que hay en el hogar, la paz que hay en la casa, no que no hay problemas, no que no vienen tempestades, eso siempre va a venir, siempre van a haber, amén, hay pecado, estamos en este mundo y siempre vamos a tener cosas con las cuales luchar, con las cuales batallar, pero hoy usted se va a dar cuenta de que cuando usted batalla con el Señor, el Señor siempre le va a dar la victoria, el Señor siempre estará con usted, amén y eso es algo que el Señor lo da gratuitamente, gratuitamente, usted no tiene que hacer nada, nada, hay muchos que dicen, ah no, pero como me va a bendecir el Señor, como estoy, como estoy de sucio, como he sido, mira mi pasado, como ha sido, me han maltratado, he maltratado, he hecho esto, he hecho lo otro, mira, si Dios se ha fijado en ti, si Dios te ha permitido que estés aquí hoy, yo sé que Dios tiene, ya el Señor te ha bendecido ya, lo único que falta es que lo reciba, amén. Que lo reciba, ahora, vamos a la Biblia, hoy comenzamos esta serie y mis hermanos, el deseo de Dios, el deseo de mi corazón, oiga bien, el deseo de mi corazón, el deseo de Dios es que nos multipliquemos, que nos multipliquemos, ahora, si lo vamos a hacer, hay un problemita que yo tengo, que ese es yo, no Dios, sino yo, y es que a veces no sé transmitir bien las cosas, mi esposa cada rato me dice, tú tienes todo en tu cabeza, pero nadie más sabe nada, entonces, estoy tratando de cambiar eso, de poder expresarme con ustedes y que ustedes puedan entenderme bien y vengan a mí, me pregunten si acaso no entienden, amén. Una de las razones por las cuales tenemos, vamos a tener siete semanas, siete semanas, oiga bien, nada más siete semanas, en esas siete semanas, Dios puede transformar, o sea, Dios tiene el poder para transformarnos así, así de fácil, rápido. Pero en estas siete semanas vamos a hablar sobre esa transformación que Dios hace en las personas, hay cosas que quizás ninguno de nosotros aquí somos perfectos y necesitamos la gracia del Señor para cambiar, para cambiar, unos necesitan más, otros no necesitan tanto, otros, ¿verdad?, necesitan mucho, como yo, pero necesitamos de la gracia del Señor, pueden ser adicciones, problemas de rechazo, falta de perdón, dureza de corazón, cuánto a mí me gustaría que aquí pudieran estar personas que tienen problemas en sus hogares, en sus casas, para que Dios los bendiga, para que Dios transforme sus hogares, hogares que quizás están al borde de la quiebra, que ya dicen, ya no hay remedio, ya no hay solución, y ahí es cuando Dios hace obra, hace el milagro, o sea, quieren ver milagros, queremos ver milagros, comenzamos esta serie, yo quisiera que la semana que viene esto aquí esté repleto, esté lleno, que Dios comience a hacer milagros, y el milagro comienza conmigo, con yo recibir la gracia del Señor, hoy vamos a recibir, hoy vamos a recibir, al final, mire, queremos abrir nuevos grupos en los hogares, porque también en los hogares el Señor va a ministrar sobre esto, las personas que no tocamos hoy, porque no están aquí, puede ser que estén en un hogar la semana que viene, el martes, el miércoles, dependiendo del día que usted escoja, para su grupo en su casa, para que sean ministrados y sean tocados, hay personas que han sido entrenadas como líderes para eso, para ir y ministrar, si necesita guía, si necesita información, hable conmigo, usted puede abrir uno en su casa, usted puede hacerlo, puede abrir un grupo en su casa, mire, mi esposa y yo comenzamos uno, cuando comenzamos a ir a esta iglesia fuente de salvación en Jersey City, a los tres meses el pastor dijo, se volvió loco el pastor, dije dije yo, porque el dijo, cada quien que abra grupos, no importa quien sea, que abran grupos y me dicen después, quienes abrieron, mi esposa y yo recibimos esa palabra, teníamos tres meses en la iglesia, recibimos esa palabra, abrimos un grupo, vivíamos en Union City, West New York y abrimos un grupo allá, la familia de mi esposa fue convertida casi, sus primas fueron convertidas una de ellas es secretaria allá en la oficina de Jersey City ahora, gracias a esa célula ahí se convirtieron y tres de sus primas, cuatro de tus primas con su familia se convirtieron le sirven al Señor, o sea Dios lo único que necesita es una persona dispuesta y nada más le pedimos siete semanas, podemos comprometernos siete semanas, una hora a la semana, una hora a la semana, amén, una hora a la semana, que tengamos un grupo más, uno, dos, tres grupos más, magnífico, al Señor será la gloria y mire si nos ponemos de acuerdo, si todos comenzamos a hacer lo mismo, vamos a transformar esta ciudad, vamos a transformar las familias yo sé que necesitan de la gracia de Dios, yo estoy de acuerdo en eso, está todo de acuerdo conmigo, necesitamos de la gracia del Señor, amén, póngase de pie, vamos a leer en la Biblia, Ezequiel capítulo 36 el verso 26, Ezequiel 36, 26 quien no tiene su Biblia lo puede leer en la pantalla, Ezequiel 36, 26 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, leemoslo de nuevo todos, Ezequiel 36, 26 dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, oremos mis amados hermanos Padre en el nombre de Jesús Señor gracias, gracias te damos Señor, pedimos tu bendición enviamos una esta oración también Señor allá a Fidencio Matías a su familia que tú los fortalezcas, su padre Señor ha fallecido y te pedimos Señor que tú fortalezcas a él a su familia Señor, a sus hermanos, a sus hermanas que los fortalezcas a todos mi Señor en esto algunos de ellos salieron hacia México Señor allá a ver por última vez a su padre confortalo Señor en estos momentos que él no pudo salir Señor por las causas que tú ya conoces, en el nombre de Jesús dale fuerza, dale fortaleza Señor que la gracia tuya Señor sea con él, en el nombre de Jesús mi Dios y a nosotros danos aquí sabiduría, danos entendimiento para recibir de ti Señor de tu palabra, en el nombre de Jesús Señor abre nuestro entendimiento, nuestro entendimiento espiritual Señor, cambia nuestro corazón, haz un trasplante en este día Señor, en el nombre de Jesús mi Dios, amén, amén mis hermanos pueden sentarse, pueden sentarse, el deseo de Dios hermanos es que tú tengas éxito en todas las cosas, que tú tengas éxito en tu matrimonio, que tú tengas éxito en tus relaciones, en las relaciones de tu casa, en las relaciones de tu familia, en las relaciones en tu trabajo, relaciones en todas partes, ahora que sucede, muchas personas luchan con relaciones rotas y cada vez que esto sucede rompe nuestros corazones, cuántos dicen amén, rompe nuestros corazones y nos da, muchas veces nuestros corazones se ponen duros, duros y nuestro trasfondo, el trasfondo que traemos de América Latina, de nuestros países son transformos de maltrato, de infidelidad en los hombres, ahora en las mujeres también y venimos cargando con todas estas maldiciones que son producto del pecado, producto de de la obra de Satanás pero hoy damos gracias al Señor, que el Señor Jesús vino para destruir esas obras destruir las obras del diablo y aquí en Ezequiel 36, 26 Dios en el Antiguo Testamento daba su palabra, su promesa o sea, el Antiguo Testamento es un libro de profecía para este tiempo el Señor decía, quitaré el corazón duro y les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne o sea, un corazón enternecido, ha sido su corazón enternecido por la presencia de Dios ha sido su corazón cambiado por la presencia por la gracia del Señor esas son las preguntas que tenemos que hacernos amén que tenemos que hacernos recuerdo cuando por primera vez conocí al Señor mi esposa había conocido al Señor antes que yo y en ese día recuerdo que vine a la iglesia no porque lo había planeado ni que había orado para venir a la iglesia sino porque quería complacer a mi esposa que estaba insistiendo en que viniera a la iglesia y esa vez estábamos en pleitos en la casa y yo por arreglar las cosas dije yo voy a ir a la iglesia y ahí vamos a salir en paz y ya todo va a estar bien pero hermanos ese día el Señor cambió mi corazón ese día el Señor vino a mi vida me transformó me limpió hizo lo que yo no podía hacer salí de la iglesia un hombre transformado un hombre totalmente diferente diferente espero que ustedes estén grabando y no esté tan lejos la pantalla sino cerca bien que bien y ese día salí transformado salí transformado mis hermanos un hombre totalmente diferente limpio me sentí totalmente limpio que no quería ensuciarme con nada no sé si eso a alguien le ha pasado eso aquí que el Señor lo ha limpiado tanto que usted no quiere hacer nada no quiere decir mentira yo no quiero decir una mentira más porque lo que yo he recibido no lo quiero atesorar y no quiero perderlo eso es lo que yo recibí ese día un corazón nuevo mi trabajo era un trabajo de maldad malo una barra esa noche no quería ir a trabajar llegué a la esquina al frente de la barra que yo era socio de allí y yo decía tengo que entrar y estuve un rato como 15 minutos orando Señor guárdame cuídame protégeme y todas las cosas cambiaron duré tres o cuatro meses más allí le dije a mi socio me voy quédate con eso como puedas si quieres me pagas lo mío y así fue dejé eso una nueva vida eso es lo que Dios quería para mí habían muchas cosas habían muchas cosas mi hermano que yo pensaba que eran bien que las mujeres podían bailar para ganarse su vida pelándose allí que todo el mundo las viera pensaba que eso era muy bien que eso era normal vender licor eso era normal eso era un trabajo como cualquiera pero le estaba desgraciando la vida la vida a medio mundo o sea Dios cambió mi modo de pensar mi manera de pensar mi manera de ver las cosas antes podía pasarle al frente a una persona que estaba en necesidad quizá tirado por allí y no sentir nada en el corazón después de eso yo pasaba al lado de una persona que tenía una necesidad y no podía contener mis lágrimas no podía contener era una persona totalmente diferente cambiada transformada antes yo le decía una cosa a mi esposa y otra cosa era lo que yo hacía hoy somos transformados por la gracia de Dios eso es la gracia del Señor y es lo que nos transforma es lo que transforma nuestra vida por eso usted ve personas que vienen al Señor y las personas el mundo no los puede conocer no puede entender lo que está pasando con estas personas porque ven personas totalmente diferentes antes no les importaba beber tomar hacer decir maldecir pero ahora son totalmente diferentes la gracia del Señor tienen corazones nuevos son personas totalmente diferentes son personas dadivosas son personas que no dependen totalmente del Señor cuantos quieren depender totalmente de Dios y Dios comienza a bendecir Dios comienza a transformar todas las cosas eso es la gracia la gracia mire la definición de gracia es la voz que nos incita al cambio y nos da el poder la fuerza para llevar a cabo cualquier cambio en su vida es lo que nos incita esa gracia que viene de Dios esa gracia que viene del Señor es lo que nos da fuerza para pensar en cambiar para incitarnos a cambiar empujarnos a cambiar y nos da la fuerza la fe la esperanza para lograrlo para lograrlo amén un aplauso fuerte al Señor eso es lo que eso es lo que Dios está haciendo eso es lo que Dios hace hay cosas que solamente Dios las puede hacer usted cree hay cosas que solamente Dios lo puede hacer nosotros no lo podemos hacer un corazón nuevo mi hermana usted le hicieron una caterización verdad y eso es que le meten verdad en una en una vena una arteria una sonda y esa sonda llega hasta las arterias que están por el corazón porque impiden que el el flujo de sangre verdad no llegue al corazón y hace que el corazón palpite lento algunas veces más rápido y algunas veces lento y se hace esta las doctores hacen este tipo de operación y hace que meten eso y cuando llegan allí verdad queman machacan y expanden ahí para que la vena la arteria verdad pueda haber un fluir de la sangre y el corazón pueda trabajar normalmente o sea hay cosas allí que no deben de estar allí hay cosas que hacen que el corazón no funcione bien porque hay tejidos que están dañados hay tejidos que se han corrompido entonces hay cosas ahora en el corazón hay cosas que no pueden hacer los médicos hay cosas como la codicia hay cosas como la ira que no la pueden sacar hay cosas como como el enojo una persona rencorosa el rencor no lo pueden sacar no pueden sacar las heridas del pasado no pueden sacar los rechazos del pasado las cosas que sucedieron en el pasado no las pueden extraer que bueno que las pudieran extraer pero eso solamente Dios lo puede hacer Dios puede limpiarnos Dios puede hacernos nuevas criaturas en el Señor las cosas viejas pasaron dice todas son hechas nuevas eso es lo que el Señor hizo conmigo lo que el Señor ha hecho con cada uno de ustedes ha hecho cosas nuevas cosas nuevas cosas nuevas ¿por qué? porque el deseo de Dios el deseo de Dios es su bendición el deseo de Dios es que usted viva bien que usted viva bendecido que usted viva con salud que viva en el poder de Dios Efesios 3 20 dice aquel que es mucho más abundantemente poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos ¿por qué? por el poder que habita en quien por el poder que habita en usted en mí en mí o sea esa es la gracia de Dios que viene a usted que viene a darle la fuerza que viene a darle el poder a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer para él si son posibles él puede hacerlo él es Dios y puede hacerlo y te da la fuerza para que tú lo hagas para que tú hagas la transformación para que tú hagas el cambio con el poder que hay en él en ti amén hoy vamos a ver esto el corazón del hijo ahora antes de leer acá leí una historia de una niña se llamaba Tara y ella tenía tuvo un accidente tenía con sus padres en un accidente automovilístico y tuvo un accidente y en este accidente la niña perdió la vida nueve años y ya ustedes saben el dolor que puede haber en un padre perdiendo a su niño su niña su única hija morir en un accidente así tomaron la decisión porque sus órganos estaban completamente bien había una niña que necesitaba un corazón para vivir estaba en borde de la muerte y necesitaba un corazón para vivir en otro estado tomaron la decisión de donar su corazón a esa niña inmediatamente hicieron verdad porque tienen que hacerlo rápido en un lapso rápido inmediatamente llamaron allá hicieron los preparativos hicieron la operación le pusieron el corazón le hicieron el trasplante a la niña que lo necesitaba la niña pudo vivir y recibió vida con ese corazón de ella recibió vida y esos padres más adelante querían conocer la niña la niña que había recibido el corazón de su hija ya ustedes saben y llamaron allá a esta familia para ir allá y hablar con la niña ver la niña que había recibido el corazón de la hija de ella volaron hacia allá cuando llegaron allá hablaron con sus padres la niña salió a saludarlos y y se maravillaron en ver la belleza de la niña como la niña vivía y podía vivir y tenía una vida por delante ahora ellos querían escuchar el corazón de su hija ellos querían escuchar porque sabían que el corazón que ella tenía el corazón de su hija le dieron un aparatito de eso que tienen los médicos para escuchar y pusieron el latido del corazón de esa niña y no paraban de llorar no paraban de darle gracias a Dios porque ese corazón pudo darle vida a esta niña ahora imagínese usted como nuestro padre celestial al escuchar el latido de su corazón puede escuchar a Jesús puede escuchar a su hijo a su hijo en usted esa es la gracia de Dios ese es el amor de Dios por eso Pablo cuando escribió este verso dicen Galatas 2 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más Cristo vive en mí usted puede entender eso más Cristo vive en mí eso es lo que nos dice la palabra del Señor eso es la gracia de Dios y ahora lo que vivo en la carne dice lo vivo en el hijo lo vivo en la fe por la fe en el hijo de Dios que se entregó y dio su vida por mí y dio su vida por mí usted entiende ahora que usted dentro de usted Dios ha derramado su gracia o sea cuando habló de gracia cuando hablamos de la gracia del Señor estamos hablando del hijo de Dios estamos hablando del hijo de Dios que ha sido derramado en su corazón a través de su espíritu a través del espíritu santo y ese es el que hace el cambio ese es el que hace todas las cosas para su bien ese es el que llena de favores tu casa es el que llena de favores tu vida el que te da la salud el que te da la fuerza para vivir Colosenses 1 27 Cristo en vosotros la esperanza de vida Cristo en vosotros quizás hay unos que ya perdieron la esperanza de vivir pero Cristo en vosotros Cristo en usted hay muchos que tenían que estar aquí hoy tenían que estar escuchando la palabra del Señor tenían que estar aquí porque necesitan muchas personas están viviendo viviendo en una situación precaria en sus relaciones en sus vidas y teniendo el favor de Dios teniendo la ayuda de Dios ahí a su disposición porque Cristo murió por todos para que todos seamos bendecidos para que todos seamos llenos de su gracia ha sido transformado usted ha sido enternecido por la gracia de Dios ha sido con su corazón cambiado trasplantado ha sido tocado por la gracia del Señor por el Señor Jesús Jesús es el que hace la transformación no puedo perdonar Cristo lo hace Cristo si puede Cristo si puede para él no hay nada imposible siendo crucificado siendo latigado siendo escupido siendo abofeteado cuando estaba clavado allí en la cárcel sus palabras que yo no sé de dónde salían y cómo salían porque colgado en ese madero para poder hablar tenía que levantarse y hacer esfuerzo aunque estaba clavado de pies y manos y para poder hablar tenía que respirar profundo y estaba tan tan cargado de tanto pecado que había venido sobre él más sin embargo aunque no había pecado en él allí se fueron todos nuestros pecados todos nuestros dolores el nuestro castigo se fue sobre él esa es la gracia del señor y desde ahí poder gritar o gritar decir padre perdónalos que no saben lo que hacen Dios puede perdonar Dios ya nos perdonó a nosotros te perdonó a ti te perdonó a ti ahora nosotros que nos toca a nosotros nos toca hacer algo esa es la gracia de Dios la gracia de Dios es acción es acción es hacer no es un verbo pasivo es una persona se llama Jesucristo y él es el que hace él es el que hace las cosas él es el que nos da la fuerza nos da el poder para hacer las cosas que no podemos hacer las cosas que no podemos tolerar él las tolera las cosas que no podemos amar él las ama las personas que no podemos amar él las ama por eso él dice que tú puedes amar a tus enemigos porque él los ama él los ama y él nos da la fuerza el poder para hacerlo para hacerlo Nos liberta de todo temor 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 a la muerte Temor al futuro A las cosas que vienen A las cosas que vienen por delante A veces Con tantas cosas que hemos recibido en esta vida Tenemos miedo hasta que va a pasar mañana Que va a pasar en los años que vienen Porque como hemos vivido una vida tan ¿Verdad? Miserable Una mentalidad de pobreza en nuestros países Saqueados Pensamos que va a ser así siempre Pero para eso ha venido Dios Para romper con las obras del diablo Para romper con el espíritu de pobreza Para echar fuera demonios Para sanar Para liberar Para echar fuera todo temor de nuestra vida Amén Cristo si puede hacerlo Cristo lo hace Quizás nosotros en nuestra fuerza No podemos Por eso es que Dios no te pide que hagas Nada Con tu fuerza Sino con la fuerza de él No es que no vamos a hacer nada Si tú vas a ir a imponer las manos Dios no lo va a hacer Tienes que ser tú quien lo haga Confiando en por la fe en él Aquel que es mucho más abundantemente Mucho más poderoso Para hacer mucho más abundantemente Las cosas que pedimos o entendemos Por el poder que habita en usted Por la gracia que habita en usted Por la unción que habita en usted La unción La fuerza que habita en usted Cantábamos Señor Llame lluvia Dame lluvia Para tener Para tener pasión Eso es lo que necesitamos Necesitamos a Cristo Para tener pasión Estamos la fuerza de Dios Para tener pasión en nuestros corazones Para amar con pasión Muchos han perdido la pasión de amar Muchos han perdido la pasión de amar a alguien Porque han sido tan golpeados Tan rechazados Pero ya Cristo pagó por ti Ya Cristo recibió los golpes por ti Ya Cristo recibió los rechazos por ti Para que nosotros podamos amar Para que tú puedas abrirte Para que puedas depender del Señor Para que puedas depender de él En la fuerza de él podemos Diga hermano que está a su lado En él todo se puede Diga hermano que está a su lado En él todo se puede Primera de Juan 4.15 Dice todo aquel que confiese que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece en él Y él en Dios Dios permanece en él Y él en Dios ¿Qué es lo que hay que hacer? Confesar a Jesús Creer en él por la fe Confesarle con fe La fe no es Tampoco es nuestra Dios tiene que darnos fe Para creer Romanos 8.29 Dice porque a los que antes conoció También los predestinó Para que sean Fuesen hechos Conforme a la imagen De quien De Cristo O sea en lo que Cristo Está obrando en usted En lo que Cristo Está en usted Él comienza a obrar Para usted Él comienza a formarse En usted Él comienza a forjarse Hacerse Cristo En usted Hacer de usted La persona de Cristo Para que todo el mundo Pueda ver al Señor Para que todo el mundo Pueda conocer al Señor Para que todo el mundo Pueda ver la gracia de Dios Él estaba lleno De la gracia de Dios Él estaba lleno De la gloria del Señor Y es lo que Él vino a hacer con nosotros A llenarnos de su gloria A llenarnos de su espíritu A llenarnos de Él Aleluya Para que tengamos vida Y tengamos vida En abundancia Él no quiere Que nadie se pierde Él quiere que todos Vengan a Él Que todos le conozcan Que tengamos esta relación Con Él Que dependamos Completamente de Él Usted no No es que usted No va a tener problemas Pero usted Le garantizo No va a poder sufrir Porque usted va a depender Totalmente de Él Y va a entender Que su palabra es real Que es más real Que cualquier otra cosa Todo lo demás es mentira Todo lo demás es mentira Esa es la verdad Esa es la verdad Usted va a entender Que todo lo que sucede Todo lo que Todo lo que pasa Va a obrar para bien En su vida Su palabra lo dice Todo va a obrar para bien Yo lo creo Y yo sé Que aunque ahora mismo Las circunstancias Me digan otra cosa Yo sé que van a obrar Para bien Esas son las pruebas Que Dios usa Para llevarme A un nuevo nivel Las pruebas Los exámenes Cada vez que voy a pasar Un examen Que voy a pasar Un grado Tengo que pasar Exámenes Pero después De esos exámenes Viene la gloria Viene el título Vienen los honores Vienen la gloria Del Señor Y todo es para su gloria Todo es para su gloria Salvos No por lo que hacemos Mucha gente dice Ah no Yo no le hago mal a nadie En mi misma familia No yo con tal Que no le haga nada A nadie Piensan que tienen Ganado el cielo Se ganan al Señor Con eso En vano murió Cristo Para ellos No es la que la palabra De Dios nos dice Tito 2.11 dice Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres La gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A quien A todo el mundo La gracia Vino por quien Por quien vino La gracia La gracia Vino por Jesús Vino por Él Él vino A traernosla Él vino personalmente No la mandó Como mandaron La ley Con Moisés Él vino Dios bajó Él vino Y dijo Aquí está la gracia Tómenla La salvación Tómenla Lo que había prometido La ley Mis hermanos Nos dice Sé perfecto Haz esto Haz aquello Sé perfecto Nadie podía ser perfecto Nadie puede ser perfecto Por la ley Por eso Cuando Cristo vino Las cosas cambiaron Un nuevo pacto Un nuevo pacto En el Señor El Señor Nos trajo la vida La letra Nos trajo la muerte El Señor Nos trajo vida A través de su gracia A través de su salvación Esa es la vida Que tenemos Esa es la vida Que hermanos Que nos llena Que nos bendice Que nos Que nos llena Que nos quita Todo temor Nos quita Toda preocupación De nuestra vida Amén Aleluya Porque por gracia Soy salvos Por medio De la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Para que nadie Verdad Diga yo soy más Que fulano Yo soy más Que sultano Oh yo puedo más Yo soy más Yo soy más santo Yo soy más santurrón Pero no No es por lo que hacemos Mire lo que hacemos Nosotros O sea No es que no hacemos Nosotros hacemos Amén Pero hacemos Por el fluir De la gracia De Dios Que viene A nosotros Hacemos las cosas Que hacemos Porque es el Espíritu de Dios La gracia De Dios Que está en nosotros Que nos manda Hacerlo Y lo hacemos Verdad En obediencia Porque sin obediencia No hay fe Y lo hacemos Por eso Si podemos amar A nuestros enemigos Lo hacemos Por la gracia De Dios Que está en nosotros Si podemos pagar Bien Cuando nos hacen mal Es por la gracia De Dios Que está en nosotros Si podemos bendecir A los que nos maldicen Es por la gracia De Dios Que está en nosotros No por nosotros mismos Simplemente dejamos El fluir Del Espíritu de Dios Que fluya A través nuestro Y por eso Es que nos amamos Los unos a los otros Por eso es que nos amamos Por eso somos una familia La familia de Dios Los hijos de Dios Amén Aleluya No por obras No por obras Porque Ya el Señor Pagó por ello Necesitamos Gracia de Dios Penas Errores del pasado Adicciones Desorden en la vida Desorden en nuestras vidas Muchas personas Viven una vida Desordenada Desordenada Y ni siquiera Se dan cuenta Ni siquiera Se dan cuenta Él viene Para poner orden A todas las cosas Temores Temores Ay no Yo nunca Me voy a casar ¿Quién Se va a fijar En mí? Señor Echa fuera Todos esos temores Y da Los deseos Del corazón De aquel Que se deleite En él Los deseos Del corazón De aquel Que se deleite En él Enfermedades Dios es más Poderoso Que cualquier Enfermedad Relaciones Rotas Dios es especialista En restaurar Relaciones En restaurar Relaciones Ahora Tenemos que Dejarnos cubrir De la gracia De Dios Dejarnos cubrir Del poder De Dios Que protege Que liberta Que nos prospera Que nos da Aliento nuevo Que nos da Esperanza Que nos da Vida Tenemos que Depender De él Tenemos Dos caminos Una decisión O hacemos las cosas A nuestra manera A nuestra forma Como verdad Como el hijo pródigo O hacemos las cosas Como uno que se llamaba Javes Dependiendo Totalmente Y enteramente De Dios El hijo pródigo Pidió Lo que le correspondía Su herencia Para hacer las cosas A su manera Yo me voy De casa de papá Me llevo Me llevo Lo que me toca A malgastar Vino Desgracia Sobre su vida El grado Que tuvo Que estar Comiendo Con los cerdos Y allá Dijo Reaccionó Volvió en sí Porque el que está Fuera de la casa De Dios Está como loco Él dice Que le dice La palabra Que volvió en sí Volvió en sí Y dice Si estuviera En casa De mi padre Allá Hasta los que Trabajan Los siervos Comen mejor Que yo aquí Y dice La Biblia Que regresó Y el papá Desde que lo vio Allá Dice que salió Corriendo Donde venía Su hijo No le importó Que estaba Ediondo No le importó Que venía De donde venía No le importó Que estaba Alcohólico No le importó Que estaba En las drogas No le importó Que fue infiel Allá No le importó Que lo había Rechazado O sea La gracia del Señor Abraza Todo eso No importa Como tú estés No importa Donde tú estás La gracia del Señor Abraza Abraza Se acerca Bendice Y enseguida Le quitó Las ropas Que traía Le puso Un anillo De poder Y le dijo Este es anillo De autoridad Como mi hijo Cuantos aquí Cuantos aquí Han sido abrazados Por la gracia de Dios Han recibido De parte de Dios Nueva vida Nueva vestidura Vestiduras Vestiduras de honor Como hijos Como linaje escogido De la gracia De nuestro Padre Celestial Del Rey De Reyes Del Señor De Señores Y han recibido El Espíritu de Dios El poder de Dios O sea El anillo El anillo de poder Porque hay algo Dentro de usted Que es más grande Que cualquier problema Es más grande Que cualquier circunstancia Es más grande Que cualquier situación Y es el que te da El poder Para transformar La vida Para transformar La vida Para transformar La atmósfera Donde tú estás Que dirán de ti Las personas Como estarán De bendecida Las personas Que han recibido Gracia Por lo que hay en ti Como ser el ambiente De una persona Llena de la gracia Del Señor Como ser el ambiente Cómo cambiarán Tus compañeros De trabajo Cómo cambiarán Las relaciones De una persona Que ha recibido Del Señor Hebreos 9 Del 13 Al 14 Dice Porque si la sangre De los toros Y los machos Cabríos Y las cenizas De la becerra Rociadas A los inmundos Santifican Para la purificación De la carne Cuanto más La sangre de Cristo Dice El cual Mediante el Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha Dios Porque no pecó Limpiará Vuestras conciencias De obras muertas Para que sirvas Al Dios vivo Necesitamos Una conciencia Limpia Dios Vino a darnos Eso Vino a limpiarnos Lo que no podíamos Hacer nosotros Dios lo hizo Por nosotros Conciencia Limpia Es solamente Recibir La gracia Del Señor Y por fe Recibir Esa limpieza Esa llenura Del Señor En tu vida Para ser nuevo Para tener Nueva conciencia Porque una Conciencia Sucia No No vas a poder Caminar No vas a poder Hacer nada No vas a poder Llegar muy lejos Pero cuando tú Sabes que ha sido Perdonado Que ha sido Comprado A precio De sangre La sangre Preciosa Del Cordero Las cosas Las cosas Son diferentes Que esa sangre Te ha limpiado Que esa sangre Te ha hecho Nuevo Delante De Dios Dios te ve Como ve a su hijo Dios te ve Como ve a Jesucristo A través de la sangre Del Cordero De Dios Te ve limpio O sea No es por lo que Hacemos O dejamos de hacer Haz esto Deja de hacer esto Déjate esto Haz lo otro Sino por la gracia De Dios Por basado Tu relación Con Dios Se basa En la relación Del sacrificio Que Él hizo En la cruz Por ti Y haberlo recibido En tu corazón Para tener Esa relación Con el Señor Y Él es el que Comienza a obrar Él es el que Comienza a transformar Tu vida Es Dios Que pone el querer Como el hacer Por su buena voluntad Que es eso Si no es la gracia De Dios Que es eso Si no es la gracia De Dios El que pone el querer Como el hacer Por su buena voluntad Estamos entendiendo Hermano Usted entendió esto Si usted entendió esto Ya usted es bendecido Y hermano que está a su lado Tú eres bendecido Tú eres bendecido Ya Dios te bendijo Ya Dios te bendijo Primera de Corintios 15 10 15 10 Dice Por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo O sea la gracia Viene para algo A su vida La gracia no viene A sentarse No viene a dormirse Viene a hacer algo Viene a hacer algo Antes he trabajado Más que todos ellos No yo Sino el poder De Dios en mí La gracia de Dios En mí Esa es la que ha hecho Todas las cosas Esa es la que ha aguantado Los azotes Es la gracia de Dios No yo La gracia de Dios En mí Si puedo estar Predicando todavía Si puedo estar Escribiendo Estas epístolas Todavía Es por la gracia De Dios En mí No por mí Ya yo Ya donde estuviera Me hubiera ido Hace rato Pero es la gracia De Dios En mí La que me da La fuerza La que me fuerza A seguir hacia adelante Esa es la gracia Del Señor Si todavía Tú estás desanimado Después de este sermón Mi hermano ¿Qué hay que hacer? Hay que meterte En un baño Dejarte ahí Una semana Con la gracia De Dios Pero no yo Sino la gracia De Dios En mí La gracia De Dios En mí Póngase de pie Voy a terminar Con un verso Aleluya No sé Si podemos hoy Salir de aquí Fortalecidos Por la gracia De Dios Por lo que Dios Puede hacer En nosotros Mire Esta unción Que está aquí Hoy Es la misma unción Que recibimos En los hogares En las casas Ya los hermanos Tienen sus Guías Para Derramar Esta gracia En los hogares Si usted es Una de esas personas Que quisiera Pertenecer a un grupo Háganoslo saber Porque necesitamos Más de la gracia De Dios Usted entiende esto Necesitamos Más de la gracia Del Señor Damos que Dios Nos transforme Transforme Nuestras vidas Muchos Necesitan La gracia De Dios Necesitan La gracia Del poder De Dios Segunda de Pedro Gracia y paz Dice O sean multiplicadas En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Primera de Pedro Uno Verso dos Gracia y paz O sean multiplicadas Ese es el deseo De Dios Que usted tenga La gracia de Dios Multiplicada Y la gracia Es Jesucristo La gracia No vive Si no vive Jesucristo Y Jesucristo vive Jesucristo no está En una tumba Mahoma Buda Todos ellos Están en una tumba Jesucristo vive Y permanece Para siempre Y si el vive La gracia vive Y si el fluye La gracia fluye Él vino a traernos La gracia Ahora Puede usted Recibir más De Dios Puede recibir más De la gracia De Dios Si usted es uno De ellos Yo quisiera orar Por usted Para que Dios Derrame más Sobre su vida Que Dios derrame Sobre su presencia Gracia y paz O sean multiplicadas Yo necesito Más De Dios No sé quién Pero yo necesito Más del Señor Yo necesito Más Si hay alguien Que necesita Del Señor Puede pasar Al frente Necesito Para que Dios Bendiga su vida Dios bendiga Su vida Quisiera orar Por usted Quizás Han habido Cosas en mi vida Han habido Cosas en su vida Que quizás Han tenido No ha podido Perdonar Me hicieron esto Me hicieron aquello No ha podido Pero la gracia De Dios Si lo hace Jesús Si lo puede hacer O hay temores En su vida Temores en su vida Dios Puede echarlo Fuera Él puede Él puede hacerlo Él puede hacerlo Señor Yo quiero servirte Pero siento Que no estoy listo Todavía Él no espera Que tú estés listo Él Si tú lo dejas Sobrar Él es el que te prepara Él es el que te prepara Para que tú Estés listo Para que tú Puedas servirle Hay alguien aquí Que quisiera Servirle al Señor Que este año 2013 Que sea un año Diferente Que dice en su corazón Yo necesito Un año diferente Lleno de la gracia De Dios Este es el momento Este es el momento Cree en fe Cree en fe Que este es el momento De recibir De la gracia De Dios Pues pase aquí Al frente De un paso De fe Yo necesito Del Señor Yo necesito De la gracia De Dios En este año Yo necesito Un año Diferente Yo necesito Un año Donde la fuerza De Dios Este conmigo Necesito Del poder De Dios Para mi vida Para mi familia Para mis relaciones Para que todo Para que todo Vaya bien En todas las cosas Que emprendas En todas las cosas Que hagas Todas las cosas Que hagas Yo no sé Si algunos Me entendieron Aquí el mensaje Pero mire Si fuera yo Corriendo Corriendo Venir aquí Al frente Corriendo Porque necesito Más Necesito Más De la gracia Transformadora De Dios Necesito Más De tu presencia Señor Necesito Más De tu poder Señor De tu gracia De tu gracia Sea Señor Con tu iglesia De tu gracia Señor Sea con tus hijos Mi Dios Tu poder Mi Dios Amado Hoy El Señor Hace Algo nuevo En tu vida Hoy El Señor Se hace Vivo Y eficaz En tu vida Deseas Recibir De su gracia Deseas Recibir De su amor De su bondad De su plenitud De la plenitud Que viene De Él Recibir Cuando pidas El Señor Te dará Mucho más Abundantemente De lo que pides O entiendes Por lo que Hay en ti Por lo que Lo que el Señor Derrama Sobre ti Lo que el Señor Derrama Sobre ti Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Aleluya Aleluya Bendito sea Dios Amén Bendito sea su nombre Gracias te doy Señor Bendigo Padre Amén Canteado Gracias Señor En el nombre de Jesús Oh Dios Padre Derrama más Señor Tú estás aquí El Señor está aquí En esta casa El Señor está aquí En este lugar Extiende tus manos Hacia los cielos Porque Dios está aquí Para derramar Sobre ti Y darte un corazón Nuevo Darte un corazón Nuevo Darte esperanzas Nuevas En tu vida Esperanza nueva En el nombre de Jesús Oh Dios Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas Hechas nuevas Hechas nuevas Dile conmigo Señor Jesús Dile conmigo Señor Jesús Todo Señor Jesús Yo reconozco Señor Que no es por mi fuerza Que no es por lo que pueda hacer Sino por lo que tú puedes hacer Señor tú puedes llenarme hoy Yo abro mi corazón Para que tú me llenes Me llenes de ti Me llenes de tu presencia Lléname de ti Señor Lléname de tu unción divina Lléname de tu gracia Lléname de ti Señor Yo soy un hombre nuevo Yo soy nuevo en ti Señor Declaro Que las cosas viejas pasaron Que todas son hechas nuevas Que recibo un nuevo corazón Recibo tu corazón Señor Ayúdame Rey Ayúdame a perdonar Ayúdame a creer Ayúdame a creer en fe Ayúdame a restaurar Ayúdame a ser Un canal de tu gloria Un canal de tu bendición Ayúdame Señor A fructificar A multiplicar A incrementar Tu bendición Todas las cosas Declaro mi familia Llena de ti Los declaro salvos Por tu gracia En el nombre de Jesús Gracias Señor Porque soy salvo Porque tú me has bendecido Porque tú me has llenado De tú De tu gloria De tu poder De tu bendición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo echo fuera Diga conmigo Yo echo fuera Todo espíritu Todo espíritu de división Todo espíritu de contienda Todo espíritu de temor Todo espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús Lo echamos fuera Diga conmigo Fuera Fuera de mi vida Fuera de mi familia En el nombre de Jesús Te doy gracias Por tu bondad En el nombre de Jesús Amén Amén En el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Jesús Recibe su unción divina Recibe en el nombre de Jesús Su gracia Recibe en el nombre de Jesús Su poder Recibe en el nombre de Jesús Su bondad Su bondad Sobre ti En el nombre de Jesús Recibe La gracia de Dios recibe el poder de Dios que está en ti en el nombre de Jesús que comienza a fluir en tu vida en el nombre de Jesús está en ti, en ti para bendecir en el nombre de Jesús declaro un año lleno, 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 lleno de su gracia su unción divina recibe recibe gracia en el nombre de Jesús con poco vas a hacer mucho con poco esfuerzo vas a hacer mucho en el nombre de Jesús porque voy a multiplicarte voy a multiplicarte de favores voy a llenarte de favores en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe recibe más más de su gracia más de su unción divina más de su poder oh yo siento la gracia de Dios sobre ti la unción de Dios sobre ti el poder de Dios que está en ti en el nombre de Jesús recibe en el nombre de Jesús porque viene un año nuevo viene un año nuevo lleno de bendición viene un año nuevo lleno de gloria ya no estarás sola te dice el Señor porque yo estoy contigo yo estoy contigo en el nombre de Jesús gracias Señor se han roto todas las maldiciones se han roto todas las maldiciones que venían sobre ti de tus antepasados sobre ti derrama el Señor su gracia su bondad su bendición en el nombre de Jesús recibe recibe en el nombre de Jesús porque verás la mano de Dios el favor de Dios sobre ti y sobre toda tu casa sobre toda tu casa en el nombre de Jesús recibe el poder de Dios que en el nombre de Jesús recibe recibe en el nombre de Jesús oh Dios dale más mi Dios más de ti lo que el Señor ha comenzado en ti el Señor no te deja no te deja no te deja hasta no haber completado la obra la obra que Dios tiene contigo la obra que te unción de poder de milagros que Dios tiene contigo en el nombre de Jesús lo que hice contigo es muestra de mi gloria muestra de mi gracia de mi gracia que ha sido derramada sobre ti recibe más recibe más en el nombre de Jesús porque tú necesitas más te voy a usar para mi gloria para mi gloria y carabare que te reverere kira babas sororo kira babas haya es regalo mío es regalo de Dios en el nombre de Jesús unción de Dios no te preocupes que yo lleno tu boca yo lleno tu boca en el nombre de Jesús yo lleno tu boca yo lleno tu boca en el nombre de Jesús te transformo en una nueva criatura en el nombre de Jesús cree y verás la gloria de Dios gracias Señor gracias papá en el nombre de Jesús recibe recibe en el nombre de Jesús porque este año es un año de bendición es un año de nuevos de nuevos de nuevas alturas de nuevas alturas es un año donde tú subes subes a su presencia te veo subiendo te veo subiendo te veo llevándote de la mano al Señor llevándote de la mano llevándote de la mano a su presencia para que te regocije para que para que reciba del gozo del Señor del gozo que Dios tiene para ti el Señor te lava te limpia limpia no es